Iniciamos con las noticias. Unidades de la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía Valle lograron la incautación de más de dos toneladas de marihuana y la captura de seis personas, además la inmovilización de seis vehículos. En el primer procedimiento se incautan 1.365 kilos de marihuana en la vía Cali-Andalucía. En el peaje de Betania se captura un hombre al cual transportaba en la modalidad de ocultamiento el estupefaciente proveniente de Corinto y viajaba hacia la ciudad de Bogotá. En otros procedimientos se incautan 500 kilos más de marihuana, los cuales se encontraban ocultos en diferentes vehículos. La seccional de tránsito y transporte, en el control que viene ejerciendo sobre los principales corredores viales del departamento, logra la incautación de dos toneladas de estupefacientes. Estamos hablando que en estos procedimientos simultáneos, en uno de ellos se logra incautar más de una tonelada que iba con destino a la ciudad de Bogotá y fue incautada. En la modalidad de ocultamiento, en un vehículo tipo camión que transportaba ladrillos y al interior de los mismos iba oculta esta droga. De esta manera se captura a una persona, la cual será dejada a disposición de la autoridad competente por el delito de fabricación, tráfico y porta de estupefacientes. Y en lo corrido del año, también indicar que ya van más de 32 toneladas incautadas en el departamento de Policía Valle. Pero hay unas investigaciones aperturadas derivadas de estos procedimientos de incautación, los cuales nos permiten indicar que hay una estructura que viene incidiendo en el narcotráfico acá en el departamento del Valle. Y seguramente una vez judicializados daremos a conocer los resultados al respecto, pero ya tenemos información importante y privilegiada que nos han permitido individualizar las personas que están incidiendo en este delito y que son responsables de estos cargamentos incautados. Con estos resultados se lograron afectar las finanzas de los grupos delincuenciales dedicados al tráfico de estupefacientes, los cuales aumentan su capacidad criminal en el narcomenudeo de estas sustancias. Capturados y elementos materiales probatorios fueron puestos a disposición de autoridad competente con el fin de responder por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.